Tuvo muchísimas oportunidades para confiar en mí, para abrirme su corazón, para decirme la verdad y no lo hizo. No lo hizo, Nana. Bien, niño. Tuvo muchísimas oportunidades para confiar en mí, para abrirme su corazón, para decirme la verdad y no lo hizo. No lo hizo, Nana. Bien, niño. En este capítulo estaremos viendo que Cacicura estaría ya en el reclusorio y vemos que uno de los reclusos se le estaría acercando, diciéndole que él debe ser amigo de las personas, puesto que éste correría peligro en este lugar. Pero el Cacicura le dice a éste que él no vino aquí a buscar amigos, pero le dice que es bueno tener amigos aquí para no morir en la cárcel. Además, veremos una fuerte discusión entre Alfonso y Eduarda, su madre. Y vemos que Alfonso estaría defendiendo a Rosetta y le dice que Rosetta se acostó con muchos hombres, igualmente como ella, y que ésta no tiene comparación. Y vemos que Eduarda le estaría dando tremenda cachetada a su hijo Alfonso, diciéndole que no la compare con Rosetta. Además, veremos que nuevamente Rodrigo y Amelia estarían terminando su relación. Recientemente éstos se habían reconciliado, pero luego de que Rodrigo le confesara a Amelia de que él es Tioco, pero ahora le estaría diciendo a Albita que todo el tiempo le habló mentira y le ocultó esta verdad, y que ella no puede estar con un hombre mentiroso. Así que sin más, preámbulo para que siga disfrutando de tu telenovela favorita, El Precio de Amarte. Te recomiendo que te suscribas a este canal y no olvides dejarnos tu like. Gracias por ver el video.